Anoche discutí con mi corazón Me preguntó si aún te amaba y le dije que no Es que ha pasado tanto tiempo y usted no volvió Y es tarde, mi paciencia se terminó Me preguntó si recordaba y le dije que sí Que te he extrañado tantas veces que hasta me aburrí Y le dije que no pienso llorar más por ti Porque hace rato me di cuenta que te perdí También le he dicho que ya ponga de su parte Para intentar estar contigo ya hicimos bastante Pues muchas veces te busqué y no quisiste escucharme Y no es justo que por amor yo vuelva a humillarme Trato de hacerle comprender que en vano es esta espera Pero este terco masoquista cree que pronto llegas Ya no quiere comprender de ninguna manera Que si se aferra a tu llegada morirá de pena Si supieras que yo ya no quiero Te guste casi ni estoy pensando Y si hoy llores porque me traicionas de corazón Él te extraña tanto Si supieras el dolor que siento Al escuchar cuando él te está llamando Aún no comprende que llamas a otro Y perdón Si estamos molestando Si estamos molestando Yo por mi parte no quisiera verte Me conformo con saber que pude tenerte Y si con él eres feliz como dice la gente Como todo buen amigo le deseo suerte Trataré de convencer al corazón De que si no estás a mi lado viene algo mejor Y aunque entenderlo le cause mucho dolor Le diré que simplemente se te fue el amor Que te quise, que te amé pero que eres pasado Y que el destino quiso que nos demos a tu lado Que no sufra, que no llore porque así es la vida Porque pronto llegará quien sane las heridas ¿Quién diría que tu adiós me dolería? Y que por ti mi corazón sufre eterna agonía Perdóneme si molesto, yo no quería Yo ya le he dicho que insistiré y nada ayudaría Si supiera que yo ya no quiero En José casi ni estoy pensando Y si hoy lloro es porque me traiciona este corazón Que aún te extraña tanto Si supieras el dolor que siento Al escuchar cuando él te está llamando Aún no comprende que llamas a otro Y perdón, si estamos molestando Si estamos molestando Perdón Perdóneme si le insisto con esta canción Entiéndalo Por favor No soy yo Simplemente que es mi corazón Anoche discutí con mi corazón Y le rogué que te olvidara Y él lo contestó